Y luego a dos equipos de primera división afrontan los octavos ante el equipo que extraiga Juden Guerrero A ver, Atlético Baleares contra 5-0 vencían al Getafe, 2-1 al Celta con dos tantos de Manel Y hacia el Stadi Baleares viajará en octavos El Valencia ¡Pum! Salió el Valencia, Atlético Baleares-Valencia ¡Vamos! Ahora Sporting o Girona ¡Vamos, hostia! A ver quién viene a mamar al Molinón ¡Vamos! Está guay, ¿eh? Atlético Baleares-Valencia Oye, estos se echaron al Celta, ¿eh? Mala suerte para el Baleares ¿Por? Vienen de ganar al Celta, ¿eh? No me parece tampoco... Me cago en tu puta madre Me cago en tu puta madre, hombre Me cago en tu puta madre Hostia, estos sí que meten anuncios, ¿eh? Está monetizando la RFEF, está de los cojones, ¿eh? Ahora ya lo escucháis mejor, ¿no? Girona o Sporting, vamos Girona o Sporting Girona o Sporting Girona o Sporting Girona o Rayo Girona o Rayo Bueno, bueno El Rayo viene haciendo un temporada brutal, ¿eh? El Rayo está jugando muy bien, ¿eh? Está jugando muy bien ¡Sporting! ¡Chavales, Sporting! ¡Todo el mundo atento! ¡Todo el mundo atento! ¡Sporting de Gijón! ¡Real Sporting de Gijón! ¡A un equipo de segunda división! ¡Vamos! ¡Sporting de Gijón! ¡Real Sporting! ¡Léelo bien, compañero! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Quién viene por aquí? ¡Dale, Julen! ¡Hostia! ¡Sporting Cádiz, tú! ¡Sporting Cádiz, compañero! ¡Sporting Cádiz, compañero! ¡Sporting Cádiz, amigo! ¡Me cago en mi máquina! ¡Sporting Cádiz! ¡Sporting Cádiz! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía, que nos toca el Cádiz! La pregunta es ¿En qué equipo estará Yuca en ese partido? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Vale, vamos a repartir los puntos de la predicción porque, evidentemente, no salió el Madrid ¡Moc! ¡Sporting Cádiz, chaval! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Sporting Cádiz, tío! ¡El equipo de Francisco Rodríguez Vilchez! ¡Puf! ¡Real Madrid! ¡Bum! ¡Bum! ¡Elche-Madrid, chaval! ¡Moc! ¡Buah, prueba elche! ¡Hostia! ¡Hostia, tú! ¿Qué opináis del partido Elche... O sea, Sporting Cádiz? Eso me preguntaba yo ¿Dónde estará Yuca? Es que, en teoría, dicen que el Cádiz quiere fichar a Yuca y que ya habría una oferta o una negociación Cuéntame lo que quieras pero yo no sé si es verdad o no ¡Real Sociedad! ¡Real Sociedad! Bueno ¿Qué pasa con Cádiz y Yuca? Que dicen que Yuca quiere fichar O sea, que el Cádiz quiere fichar a Yuca El Madrid... A ver, el Elche tan jodidos no creo que... No sé, yo creo que el Madrid tiene lo fácil ahí, creo Atlético de Madrid Atlético de Madrid Es una buena oportunidad para el Sporting de seguir adelante A ver, que tampoco ya que el Cádiz vaya a ser aquí... ¿Sabes? Unas madres O sea, el Cádiz vendrá a ganar No sé, no creo que... Tanto nosotros como ellos tenemos que centrarnos en Liga y es realidad Pero bueno Cláusula del Miedo voy a tomar por culo Coño, si lo traspases no creo que puedas... Bueno, sí Pues poner cláusula del Miedo para la Copa, vale Pero no sé Estáis muy envalados con esto y en la Liga les vais a pasar putes ¿Y qué, Carlos? Carpe Dien, compañero Carpe Dien Carpe Dien Estamos en la Copa Disfrutemos la Copa Si se acaba la Copa se acaba la Copa Pero hay que disfrutar ¡Betis Sevilla, chaval! ¡Betis Sevilla, chaval! ¡Derbi! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Betis Sevilla, compañero! ¡Moco! Vaya derbi, chaval Vaya guapísimo, chaval Vaya guapísimo ese partido Y puede salir un derbi vasco, ¿no? Y puede salir un... ¡Ah, no, 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 no! Vale, vale, vale Real Sociedad Atlético No lo había visto Perdón, perdón, perdón No lo había visto eso No lo había visto ¡Hostia! ¡Qué bueno el Sevilla-Betis! ¡Hostia! ¡Atleti-Barça, chaval! ¡Atleti-Club-Barça! ¡Qué partidazo también! Oye, buenos choques estos últimos, ¿eh? Sobre todo ¡Buah! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué buen partido! Me gusta, ¿eh? ¡Qué buenos partidos estos últimos, ¿eh? Es que, ¿qué cojones? Era lógico Bueno, a ver, Mario estar sacando boles ahí tampoco creo yo que sea muy lógico ¡Ja, ja, ja! Hay buenos partidos, ¿eh? Y Español-Mallorca Bueno Bueno Bastante abierto ese partido ¡Hostia! Vaya tres partidazos que hay ahí, ¿eh? Real Sociedad Atlético Betis-Sevilla y Atleti-Club-Barça ¡Qué tres partidazos, compañero! Bueno, sí, exactamente Menos el Real Madrid partidazos todos Si hubiese salido un Madrid-Barça habría sido la hostia Pero bueno Buenos partidos, tío Vamos a hacer una captura aquí Derby Sevillano Muy buenos partidos, gente Se juega Pues mira, nosotros como jugamos contra el Cádiz jugaríamos este fin de no el que bien Jugamos de fin de semana además porque va a parar la Liga el próximo fin de para la Liga para que se juegue la Supercopa de España y la Copa del Rey Entonces el Sporting juega de fin de semana porque no se enfrentaría a ninguno de los equipos que juegue Supercopa de España si no jugaría de miércoles Los que jueguen contra equipos de Supercopa jueguen de miércoles jueguen intersemanal y nosotros pues jugamos de fin de semana o sea que de puta madre de puta madre coincide de fin de semana listo, tío la teoría